Hola, mi nombre es Fernanda Aguilar Agamilio, yo vivo en Villapueco para ver unos testes. Este es mi libro favorito. Esta es la margarina, amando su linda vuelta, hasta que cuando se mudó de casa, hizo algo como cuidar su vuelta. Hasta también, cuando se mudó, hizo otra vuelta y fue a su casita vieja y era su amiga que le dijo gracias por darme las intenciones de una vuelta. Y eso fue todo. Y este libro, ustedes lo pueden buscar en la biblioteca o en el colegio.